Es que este es mi flow angelical, mi llamado a ser de la tierra sal Vine a contrañarte si tu estas mal, DJ por no hay dejo que vamos a predicar Si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí esta de moda Tan solo buscan lo exterior, cero compromiso y cero bodas Cuidado con la desesperación, de los muestres que andan rondando Mantente firme en tu posición, me va a dejar esperando Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Aunque espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere El tiempo muestra lo que hay en el corazón Pues fácil se conocen, se pone la mejor ropa del pro se rumba Donde ellas entran gratis antes de las 12 o toda la noche Llenitas, bajitas, altas o placas El tipo no es catimi, pa' frontearse con una vaca de unos pesos Lo hace en un momento oportuno, pero solo uno es de 20 y los demás son dos de uno Y en remojo, ya tiene varias y con pasos cojo Sigue dando rondas, está desesperado Brotan los ojos de su cara, a ver con cual de todas se acapara Lo consulta con el conmo y las compara Se envía y coge vuelo, te baja todas las estrellas del cielo Busca presa que le caiga en el anzuelo Ya le falta poquito, como no tiene nada en el toquito Pa' que te pregunte, vale tu color favorito Y tenga tu sal, lo mismo que le dijo a 10 mujeres También viene y te lo dice, demuéstrame que me quiere Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere El tiempo muestra lo que hay en el corazón No te asombres que después el barrio se sepa tu nombre A ti te desacreditan, pero a él lo hace más hombre Una noche será noticia entre los amigos A todos les cuenta que fue lo que pasó contigo Que la gata quedó sata, así es como te trata Pero Dios no te creó para estar soportando ratas Ni esa lata, tú no eres una cosa barata Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata Y al final, si tienes a alguien que te trata mal Le tocas la trompeta del chacal La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús Si te piden una prueba de amor Cuidado que por ahí está de moda Tan solo buscan los exteriores Cero compromiso y cero boda Cuidado con la desesperación De los buitres que andan rondando Mantente firme en tu posición Me va a dejar esperando Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere Que si se marcha Tenía otra intención Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere Que si se marcha Tenía otra intención Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón Oh 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 Gracias por ver el video.